Hola, hoy te voy a compartir una entrevista que tuve con el CEO de YoTePresto.com, Rubén Chávez. Aquí platicamos un poquito de cómo está la plataforma de YoTePresto, cómo ha ido creciendo. Y bueno, vamos a platicar un poquito de algunos otros detalles. Me dio la oportunidad de esta plática, estuvimos por ahí con el equipo de YoTePresto. Le voy a mostrar que es una compañía real que está funcionando y está creciendo. Aquí en México, entonces pues te la presento. Recuerda que en la descripción del video tengo un código de referencia que si utilizas en tus inversiones, la compañía sabe que llegaste porque te ayudé. Y esto a la larga nos va a ayudar a conseguir cosas muy buenas dentro de la plataforma. Así que si lo puedes utilizar, te sería bien, bien agradecido. Entonces pues aquí te comparto la entrevista y espero que te guste. Nos vemos pronto. Hola, ¿qué tal chicos? Pues hoy tuvimos la oportunidad de darnos una vueltita acá a las oficinas de YoTePresto. Y bueno, estamos aquí con Rubén, el CEO de YoTePresto.com. Rubén, ¿cómo estás? Hola, Eric, mucho gusto. Nada, pues platícanos. Aquí las personas, bueno, los chicos que nos siguen en el canal, que han visto cómo se ha trabajado con YoTePresto desde hace algunos meses. Pues ya les he platicado que es un crowdfunding y pues es una compañía joven, tiene poco, pero con mucho futuro. Sí, pues empezamos operaciones hace ya tres años y medio, en fin de 2015 empezamos, dimos su primer crédito. Y desde entonces hemos prestado pues ya casi 300 millones de pesos, llevamos como 2.85. Y pues sí, como tú dices, ha sido un proceso de mucho crecimiento, muy acelerado, pero sobre todo por las bondades del producto. No tanto por nosotros, no, o sea, la gente está buscando diferentes alternativas en qué invertir. O la gente que solicita un préstamo ya está un poco cansada de los bancos y de lo engorroso que es pedir un crédito ya y que es todo muy caro y con causas muy abusivas. Entonces, pues lo que está generando mucho volumen es que el modelo de negocio, tanto para la gente que pide como para la gente que presta, es muy interesante. Entonces, nosotros somos nada más como el canal y este árbitro que lo que hace es como pintar la cancha y poner las reglas del juego, pues está jalando bajo un punto. Sí, pues de hecho creo que ahorita te comentas sobre la cuestión de los bancos, o sea, como estamos acostumbrados, bueno, estamos acostumbrados todavía a, oye, por esto, una lanita, pues voy al banco, pero pues el banco me cobra un 50 o hasta un 100% anual. En ese caso yo te presto, estás hablando que las tasas son mucho más accesibles y bueno, pues todo el trámite lo puedes hacer directamente en línea, ¿no? Sí, yo, justo, o sea, una de las ofertas de valor para los acreditados es cuando nosotros vas a obtener tasas de interés muchísimo más bajas de lo que tenemos. En promedio bajamos como 45 puntos la tasa de interés de los acreditados, ¿no? O sea, tasas como tú dices del 50 al 60% llegan aquí a que pasas del 15 al 20% y pues ahora no hay dinero. Entonces, está jalando bastante bien y mucha gente nos está buscando precisamente para, yo tengo una deuda con el banco, tengo un crédito de nómina o tengo un saludo de agente de crédito y soy muy bueno para pagar, pero ya me desconoce por la tasa, ¿no? Claro, claro. Entonces, mucha gente nos está utilizando para cambiar su deuda con muchas mejores condiciones y lo padre es que ese 15 o 20% es la tasa que se llevan los inversionistas, ¿no? Entonces, esa es la otra parte, ¿no? O sea, tanto la persona que invierte, pues, está compensado por un rendimiento bueno y el que pide un préstamo, ¿no? O sea, que el que tiene prestado tenga muchos mejores rendimientos que el que presta su dinero y el que tiene prestado que tenga tasas de dinero. Una tasa buena. Sí, ¿no? Pues esa parte yo creo que es muy, muy interesante y por lo mismo quise venir aquí a saludarlos, pues, para que vean que es una compañía real y que están haciendo el trabajo como debe ser. Y, pues, bueno, y platica un poquito más, ¿cómo están creciendo? ¿Qué complicaciones has visto en estos tres años? Sí, pues, o sea, en el sistema de las startups ya ves como, es decir, lanzas tu primera versión del modelo, del producto, poco a poco vas evolucionando, vas aprendiendo, vas mejorando y mucho a la mano de los usuarios, ¿no? O sea, acá los que llevan como la voz cantante de qué le hace falta, qué construir, qué no construir, son los usuarios, ¿no? O sea, ellos son los que te están prácticamente guiando, ¿no? Recibimos mucho feedback de ellos y nos van diciendo, oye, estaría padre que la plataforma hiciera esto, veo bien todo esto, no está claro esto, deberían de hacer que tú ir a jalar esto, ¿no? Entonces, pues, de ahí lo canalizamos a un ronco de desarrollo y lo que vamos haciendo es tratar de priorizar lo que los usuarios nos piden y cosas que usuarios no nos piden porque no lo ven, más que más como de infraestructura, de escalabilidad, de cosas así, ¿no? Entonces, es como ir equilibrando tanto lo que la gente necesita como lo que la compañía necesita, ¿no? También para poder seguir creciendo. Y pues va bien, o sea, estamos creciendo a doble dígito cada mes, más o menos, ¿no? Este, recientemente publicamos ahí un dato que nos tardamos más o menos un año en colocar los primeros 10 millones de pesos y los últimos 10 millones de pesos los colocamos en 12 días. Entonces, el ritmo va creciendo de manera muy acelerada, ¿no? Entonces... ¿Quién crees o por qué crees que es ese crecimiento? ¿Hay más personas recomendando la compañía o...? Sí, pasan dos cosas. Los usuarios que ya tienen tiempo con nosotros, siguen reinvirtiendo de manera sostenida. Entonces, el 76% de los usuarios que prestaron hace, hicieron su préstamo hace 12 meses, siguen prestando cada mes, ¿no? Entonces, casi 8 de cada 10 usuarios siguen activos cada mes. Entonces, eso hace que las cosechas anteriores de usuarios se vayan acumulando y al mismo tiempo van entrando cosechas nuevas de usuarios, ¿no? Entonces, ese crecimiento, digamos, de los usuarios del retail, que le damos a los usuarios, va creciendo muy fuerte. Y aparte, ya tenemos inversionistas institucionales. O sea, que ya no solo son personas, ya son fondos, etcétera, y cosas así. También están prestando y prestan fondos mucho más grandes. Ok, esa parte es muy interesante. O sea, no solo personas como tú, como yo, estamos sin verlos, sino que ya hay compañías. Así empezamos. Empezamos con puras personas y conforme fuimos desarrollando un track record, nos llegaban fondos y decían, oye, esto está interesante, vamos a entrarle. Estamos ahorita empezando a trabajar con ellos y pues también le están dando más potencia a la plataforma, ¿no? Entonces, es... Me imagino que por la confianza, o sea, de dar a esas compañías sin haber hecho sus investigaciones, sus análisis, etcétera. Sí, son fondos muy sofisticados. Es un fondo americano y hace un proceso de diligence muy profundo para ver el juego de las operaciones, viene el equipo, audita en la cartera, te piden mucha información. Pero pues eso les da mucha tranquilidad y poder invertir, ¿no? Y ya con un track record ya de 300 millones de pesos y ya 3 años de operación, pues ya es más confiosa para empezar a intentar, ¿no? Claro. Entonces, ¿podrías decir que los inversionistas están tranquilos en el aspecto? Bueno, pues dices que ya algunos terminaron un plazo de un año invirtiendo. Y siguen. Pues es que la plataforma, o sea, tenemos muchas cosas por mejorar y aprender, pero en general, si tú inviertes en la plataforma, tú estás haciendo rendimientos por medio de 17%. Buenísimo. Entonces, sí, tenemos fallas que tenemos que mejorar y todo y estamos conscientes, pero si crea, la gente está contenta, está teniendo buenos rendimientos y pues eso es lo que hace que siguen invirtiendo. Porque fíjate lo que, a lo mejor tú que me estás viendo, tienes dudas, bueno, ¿qué pasa si prometo mi dinero y luego no me lo regresan? O sea, ¿qué onda? Lo que yo les he explicado es que el presto tiene un proceso de selección, o sea, que no cualquier persona de empresa tendría que nosotros invertimos, ¿cierto? O sea, tenemos un proceso muy riguroso de selección de acreditados, rechazamos 95 de cada 100. ¿95 personas de cada 100? Sí. Son los más atractivos de los que te detienen en el antro. Este, tenemos un proceso de calidad bastante. Entonces, eso hace que solo inversionistas de alto nivel crediticio entran a la plataforma, ¿no? Es imposible atinarle al 100% y eventualmente, todos los acreditados que entran a la plataforma es porque tienen un buen historial. Puede pasar que si haciendo clientes, pues se les aceptó el acarreto, tenga un poco de negocio. Claro, ¿cómo es? Este, pero eso ha sido, o sea, ha sido un poquito, o sea, de los casi 300 millones de pesos que no han prestado, menos un índice que te va a decir, cada 1.4%. 1.4%. Estadísticamente, menos de 2 de cada 10, deja de pagar. Pero si tú tienes un portafolio de 100 acreditados, pues sí, 2 o 3 están en dejar de pagar, pero 2 o 96 se te van a pagar. Entonces, o sea, se compensa con el rendimiento que estás generando. Es parte del modelo, ¿no? O sea, si no, no podrías prestar, o sea, tienes que prestar con garantías y cosas así. Entonces, pero el chiste es, no, es por hacerle también a los acreditados un producto, o sea, no se puede tener sin garantías, en donde la garantía más importante es su buro de crédito. El buro de crédito. Entonces, por eso tienes que asegurarte que las personas que estás asegurando valoran mucho su buro de crédito. Por eso no hacemos préstamos a personas que no tienen historial, o que han errado pagar antes, o así. Ese tipo de créditos lo prechazamos. ¿Qué pasa? Porque me han preguntado, oye, pero vamos a decir que tengo una persona amorosa, tiene dos meses de no pagar, ¿qué hace la compañía para tratar de recuperar eso? Pues tenemos un proceso escalonado de recuperanza, ¿no? Que estamos continuamente mejorando, pero pues tenemos diferentes acciones dependiendo del tipo de moral, dependiendo del tipo de cliente. O sea, porque hay clientes que te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues sí me quedé sin chamba, y denme, aguántenme tres meses sin que me estabilizo. Y es un cliente que está contactable y de buena voluntad. Entonces, tienes una acción de comunicación. Es muy distinto al que dejó de pagar, ya no lo contactas en su domicilio, o quien dice que ya no lo va a pagar. Entonces, dependiendo del tipo de cliente, es la gestión que realizas. Claro, claro. Entonces, tenemos un equipo interno que va escalando poco a poco la gestión, hasta que donde ya vemos que ya nosotros ya no estamos siendo efectivos, entonces ya tienes que meterle más intensidad, y es ahí donde tenemos alianzas, sobre todo, con despachos de cura sexta policial, y ya agarra la cartera, y pues ya le meten un poco más de intensidad. Y ellos continuan a este proceso. Y está el tercer escalón que llegó a la judicial. Vamos ya a empezar con los primeros procesos judiciales de ya ir ante un tribunal y demandar el crédito, ¿no? Porque todos los créditos vienen a pagar el contrato en pagar. Existe un pagar ahí de donde... Entonces, pues ya vas y le dices a ti, pues, ¿sabes qué? Lo intentamos por la vía comercial, lo intentamos por la vía extrajudicial, y ya no vamos a tener que ir a la policía. No, pues eso le brinda más confianza al usuario. ¿Por qué? Porque todos los días hay personas que dicen, bueno, yo quiero invertir, ¿verdad? Pero explícanos un poquito más en el proceso de la gestión de cobranza y todo eso. No, pues eso aparte, pues. Excelente. Entonces, pues, todo pinta muy bien en el... Sí, en marzo del año pasado ya se publicó lo de la ley Pintech. Entonces, se vino un tema interesante de regulación para la compañía, que es, pues, institucionalizar más en la sector de la compañía, nuestros procesos, nuestras operaciones, nuestras transparencias, nuestras autoridades. Entonces, esto va a ser muy bueno para que los usuarios ya van a tener una protección de la autoridad, los usuarios del sistema financiero, y para la empresa va a ser un reto importante en términos de madurar, dar esa relación y de seguir evolucionando. Entonces, sabíamos que se iba a requerir, pues, como muchos esfuerzos, esto implica recursos, etcétera. Hace poquito nos hemos pedido una ronda de inversión que nos va a ayudar para construir las operaciones, crecer más en el equipo, crecer mucho en las áreas de cumpleaños, etcétera, pues, para la frontera de burgos. Porque debemos entender que esto de la ley fintech tiene súper poquito, o sea, es algo que acaba de crearse. Se publicó en marzo y en septiembre salieron las primeras discusiones secundarias y todavía faltan algunos de todas las materias que se dan. Entonces, pues, vamos a tener que adecuar, digamos, el producto, la tecnología para hacer con las cosas. Entonces, un poquito de paciencia, chicos. Digo, esto de la ley fintech es un tema súper interesante, muy novedoso. Creo que tanto ustedes como nosotros estamos aprendiendo cómo se va a desarrollar, cómo se va a manejar todo, sobre todo el aspecto fiscal. Me imagino que muchos clientes se preguntan hoy, ¿qué tanto voy a pagar impuestos? Sí, en general la industria estaba doblando, y bueno, o sea, es una industria muy joven, que está empezando a ya meterse temas de detalles, temas de la regulación. En el tema de los impuestos, sí, o sea, falta que la autoridad no te vea cómo se van a manejar los impuestos. Ahorita no tenemos facultad para retener los impuestos. No tenemos impuestos. Muchas nos dicen, oye, ustedes pagan, y se respondimos, no podemos, no podemos importar. Y la ley todavía no lo establece. Entonces, ahorita sigue siendo responsabilidad de cada quien pagar su impuesto, su declaración. Por las utilidades y por el libro de los impuestos. Ustedes otorgan los documentos necesarios para que una persona inversionista pueda hacer su declaración. Pues en la plataforma te da el tiempo real cada documento que metes para la declaración. ¿Cuántos intereses cobré? ¿Cuánto IVA cobré el periodo? Todo eso lo pueden ver en la sección de los movimientos. El pide se te pone a seguir llevando de fecha. Si ahí te dice, cobraste tantos intereses, esos son los que acumulan para el efecto de ISR, y cobraste tanto IVA para el tema del documento de ISR. No, pues, creo que los puntos más importantes están cubiertos y, pues, yo empecé a trabajar con ustedes hace seis meses, más o menos, estoy súper feliz. Creo que fue una plataforma que me abrió un panorama mucho más amplio a este mundo finte. Y, pues, creo que hay un cierto aprecio y sentimentalismo de por medio y por realmente dar la oportunidad de invertir aquí con ustedes y de estar por acá. Y Rubén, pues, el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Y vamos a ver las otras palabras en la guardia que nos pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!